primeros minutos con muchas ganas ambos clubes para el minuto 1.40 Castillo haciendo una incursión pero la defensa azul muy fina muy fina la incursión de Castillo ya con un túnel incluido a Abagüí minuto 3 Emma Martínez saca un remate que lo hace estirar a Ortiz y termina en el palo no llegaba Ortiz si la bola terminaba en el ángulo era gol claro pero se salvó para el minuto 6 Barceló Tuca el corpulento delantero no llega a ese balón un balón cruzado en el área que lanza a Barceló y ambos clubes se hacían daño pero nadie flaqueaba Castillo lo mejor de Barcelona Abagüí lo más flojo de Emelet minuto 10 12 Emelet se pone la camiseta de local presionando haciendo incursiones por la zona media y por la derecha pero Barcelona muy fino en los rechaces esas arremetidas hacen crear el error tras un mal despeje de Molina que habilita a Barceló que sin pensar remata para hacer el primer gol de Emelet y el error también viene de Rivero un mal rechace que dejó ahí en la olla y Nixon de cabeza le da el pase a Barceló Emelet jugaba de media para arriba Barcelona presionaba robaba se acercaba con los remates minuto 25 un partido trabado dificultoso dificultoso el paso para Barcelona Emelet muy bien muy bien ubicado en sus posiciones para cortar para cortar toda salida Díaz poco participativo no se lo había visto creando Emelet sigue presionando alto deja jugar y esperaba para el minuto 33 por la vía aérea después de un cabezazo de Velasco le cae el balón a Alves y remata quemarropa gol de Barcelona y se ponía justo el encuentro uno a uno para el minuto 36 Barcelona quería más corrida de Pineda y tuvieron que bajarlo los ánimos muy elevados Barcelona con más impetud que Emelet Emelet cortaba cortaba el juego con muchas faltas para el minuto 39 saque lateral le llega a Alves de media vuelta pase a Díaz que remata de Zurda y Ortiz otra vez muy fino llegando de aquí en adelante todo de Barcelona presión y salida rápida Castillo rematando pero a las mallas avisaba Barcelona y así se terminaba el partido un con un primer tiempo que los primeros 15 minutos eran igual igual después fueron mermando los ánimos de Emelet pero Barcelona nunca decayó lo que he visto y lo que ustedes vieron Barcelona nunca decayó aunque estaba con un gol en contra siempre pudo aprovechar el sector derecho que fue el más flojo mostrando un bajo nivel baguí para el minuto 35 después del gol de Barcelona Pineda también se arremetía también quería salir buscaba la banda buscaba en medio buscaba filtrar el pase a la derecha esos jugadores eran los más peligrosos y Barcelona estaba haciendo lo mejor en el primer tiempo empieza el segundo tiempo Emelet activado Romario Caicedo cabeza los hombres que hacen ver a Emelet mejor en los primeros minutos del segundo tiempo no tienen salida Barcelona no tenía salida y Emelet adelantaba línea los toreros no podían salir porque además del buen corte de Emelet eran errados los pases en salida otra cosa Sebastián Rodríguez desaparecido errando los pases al igual que Kitu Díaz muy buen corte de Nixon Arroyo y me extraña haciendo un pilar del bombillo me extraña Sebastián Rodríguez que no creó mucho peligro mucho juego al minuto 60 falta Pineda y la recalco porque era la cuarta amarilla para un jugador y todos de Emelet hasta ese momento hicieron los cambios entraron Joel Quintero Ceballos Orejuela por parte de Barcelona minuto 64 incursión de Pineda pase a Martínez resuelve solo pero la defensa eléctrica fina para mandar el balón al córner después Emelet algunos tiros libres pobres para sumar algún ataque Tuca Barceló córner para Emelet que no terminó en nada el cuadro eléctrico siendo más que Barcelona opacando las bandas no opacando las bandas las salidas de Barcelona tapando Nixon Arroyo que jugador que está haciendo Nixon Arroyo hasta esos minutos tapando el juego en el sector medular no permitiendo que Kitu Díaz cree causando peligro Emelet dominaba en la mitad y ahora era Barcelona que cortaba minuto 75 entra Colbán minuto 78 otra vez Martínez solo contra Ortiz intenta sombrerearlo picarlo pero sin claridad muy buen salto de Ortiz para tapar el avance del balón avanzaban los minutos y los toreros eran más al minuto 82 pasaría algo no se caía un héroe para los amarillos falta de Riveros a Romario penal a favor de Emelet claro penal para mí carga hacia Romario y era Barceló el que iba a cobrar la estrelló la terminó estrellando en el horizontal a cinco minutos del final Barcelona quería el gol Emelet también buscaba tuvieron algunas pocas posibilidades y pobres posibilidades nada claro un remate al final de Nixon y así terminaba el clásico terminaba la historia con Barcelona y Emelet empatados empatados en el capuel siendo un partido soberbio de ambos clubes tuvieron su tiempo ambos fueron mejores en su tiempo en su oportunidad en su cuarto de hora alguno fue mejor después fue mejor el otro equipo desaparecido los creadores del juego Sebastián Rodríguez y Kitu Díaz resaltaron otros jugadores en el caso de Barcelona Pineda Nixon Arroyo en el caso de Emelet el resultado final del clásico del astillero pone las emociones a tope aquí pueden ver las posiciones de la Serie A de Ecuador Emelet y Barcelona igualados con 22 puntos Emelet se ubica primero por gol a favor con 20 mientras que Barcelona tiene 16 y Guayaquil City lo sigue igualado a 22 por primera vez tres equipos de Guayaquil peleando la primera posición de la Serie A de Ecuador de la Liga Pro después está en cuarto lugar Liga de Quito con 20 puntos Universidad Católica que aspira que puede aspirar a algo todavía todos esos cinco clubes todavía pueden aspirar nada está dicho es la Premier League Pro Ecuador cualquier cosa puede suceder vamos a revisar los próximos partidos tanto de Barcelona como de Emelet Emelet visita Independiente del Valle duro encuentro Independiente del Valle ya dejando afuera el tema Libertadores enfocándose en la Liga Pro en lo que le queda Barcelona mientras tanto otro partido otra final otra final Guayaquil City contra Guayaquil City lo bueno del local Guayaquil City viene con todas las ganas de quitarle arrebatarle ese segundo puesto bajarlo y ponerse en primer lugar próximo partido de Emelet versus el Nacional es una final con el Nacho el Nacho quiere ganar puntos ganar punto te vas mientras tanto Barcelona por el otro con problemas por otro lado Barcelona versus Aucas un Aucas que siempre se pone complejo complicado y más de local va a ser un duro partido para los amarillos y vamos a ver cómo si ganan o no puntos mientras tanto Guayaquil City Guayaquil City de local contra Independiente del Valle otro duro encuentro para todos los de Guayaquil van a tener difícil ganar los tres puntos siguiente semana tenemos Barcelona versus muchos runas se podía decir que fácil pero fácil no es muchos runas igual que otros equipos que están al final quieren salvar su categoría y van por esos tres puntos igual manera Guayaquil City técnico universitario la última fecha Emelec versus Olmedo Guayaquil City versus Deportivo Cuenca y Universidad Católica versus Barcelona este encuentro no sabemos cómo viene Católica si está en el segundo lugar le faltan tres puntos para llegar a primero no sabemos cómo se maneje la última fecha puede ser decisiva igual Guayaquil City imaginemos que Deportivo Cuenca necesita los tres puntos para salvarse y Guayaquil City necesitan los tres puntos para llegar al primer lugar a disputar la final con Liga de Quito no sabemos cómo estén los últimos encuentros pero sin duda va a ser unos partidos de infarto y así se pone al rojo vivo la Liga Pro qué piensas al respecto si pudiste ver el encuentro de hoy el clásico del astillero cómo viste a los dos equipos yo quería más emociones no se dieron las emociones estuvieron latentes si por rato por ratos por ratos y por ratos no bajaron las pulsaciones después otra vez arremetieron pero así es el clásico del astillero quizás en algunos partidos de el todo por el todo en otros no este fue el caso si te ha gustado este vídeo no te olvides de comentar compartir y suscribirte si eres nuevo para llegar a los 50.000 suscriptores antes que termine el año sígueme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades del fútbol ecuatoriano e internacional esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima bye no 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 ¡Gracias!